Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues buenas tardes a todos. Bueno, como lo comentaste un poco ahorita del trabajo que he realizado, pues he enfocado un poco al estudio de las magnolias, pero me gustaría enfocarme más a las magnolias que hay en nuestra región Shita. Una de las magnolias que estudié durante la licenciatura fue magnolia de Albata. Bueno, ese es su nombre científico, pero en nuestra región Shita, a lo mejor con variantes, en la comunidad de San Juan Juquilavijanos la conocen como Yaxa. Es una de las especies que he estudiado. Bueno, esta especie ya estaba descrita, entonces me he enfocado un poco más a los aspectos culturales de esta especie, conocer sus usos medicinales, ornamentales, sus fines, bueno, de cierta forma, si esta especie tiene algún fin económico en la comunidad. Y bueno, esa fue una primera parte de lo que he trabajado, pero el día de hoy les voy a hablar de una reciente publicación de la descripción de una nueva especie para nuestra región Shita. Este, ¿sí pueden ver mi pantalla? Sí, se ve perfecto. Ok, bueno. A ver, déjeme mover esto. Ok. Bueno, este, básicamente la, un nuevo trabajo que se publicó en 2019, titula, bueno, este, está en inglés, pero su traducción al español es Flor del Corazón, Magnolia Yagladi, de la subsección Talauma, Magnolia hace una nueva especie de relevancia ceremonial, medicinal, y como nodriza de cafeto para la cultura zapoteca en la Sierra Norte de Oaxaca, México. Y pues bueno, este, solamente les comparto, ¿no?, que es un trabajo que está publicado en una revista indexada y en conjunto lo trabajé con el especialista en la familia de las Magnolias, el doctor José Antonio Vázquez García, Este, es un catedrático de la, de la Universidad de Guadalajara, pero hasta el momento esta persona lleva, este científico lleva describiendo más de 40 especies de Magnolias para todo el país. Este, durante mi licenciatura, al desarrollar mi tesis de etnobiología sobre Magnolia de Albata o Yaxa, como la conocemos en Zapoteco, este científico me contactó para colaborar, este, bueno, para colaborar en otros artículos, ya que anteriormente se pensaba que, que Magnolia de Albata era la misma especie que se encontraba en los estados de, de Veracruz, Querétaro, Hidalgo, este, Nuevo León. Entonces, en la universidad, este, subieron a, a la red mi, mi, mi tesis de licenciatura y fue como el doctor José Antonio, este, observó mi trabajo y me dijo, pues, hay que colaborar para, pues, corroborar realmente si, si esta especie de Magnolia de Albata es, está, es la misma que está en otros estados. Y, pues, bueno, lo que resultó fue que, no, eh, les comento que Magnolia de Albata, este, se restringe únicamente a, bueno, es endémica de nuestro estado de Oaxaca y con una, con una gran población de individuos en mi comunidad, en San Juan Juquilavijanos. Entonces, a la par, este, he ido trabajando, pero aquí, de aquí surgió esta nueva especie que describimos en 2019, este, mi papá, el señor Bernardo Domínguez Yescas, este, hace más de una década, él, este, él encontró, este, plántulas en campo, pero él siempre ha admirado las magnolias, siempre le parecen así como flores majestuosas. Entonces, lo que hizo fue, este, eh, tratar de, eh, transplantar estos árboles, eh, en la casa, en la casa de mi hermano y en la casa de mi hermana. Curiosamente, los dos árboles sobrevivieron. Él también tuvo el interés de sembrar, este, junto a la iglesia, eh, plantó como otros tres árboles, eh, tres plántulas que lamentablemente no sobrevivieron. Y, pues, bueno, yo desde chiquita veía ahí el árbol, ¿no? Con las flores. Pero siempre, eh, me surgió ese interés de que eran, eran flores que no estuve revisando, pues, en los libros, en revistas, y yo, eh, yo pensaba, no, es que esta especie es, es diferente a la que se describe en la bibliografía. Pero, pues, bueno, obviamente estos son árboles muy longevos y que tardan hasta diez, eh, doce años en, en dar su primera flor. Entonces, fue como en, en, en dos mil diez, yo, este, observé la primera, la primera flor de, de Magnolia Yajlachi. Bueno, así la conocen en mi comunidad, Magnolia Yajlachi. Y, bueno, como pueden ver, pues, aquí está el árbol con las flores, este, mi papá, que junto a un, uno de los árboles que sembró. Y, pero bueno, este, hasta en dos mil diez, yo, no, hasta en dos mil doce, yo tuve contacto con el doctor José Antonio Vázquez. Entonces, yo le comentaba, mire, doctor, es que, eh, mi comunidad, ahí esta flor, estuve revisando, porque hay otra especie, eh, similar, que la conocen como, tal, este, Magnolia mexicana. Y le digo, he revisado, se parece a Magnolia mexicana, pero yo estoy segura de que es una nueva especie. Pero, como siempre, eh, a veces muchas personas piensan que es fácil escribir una especie. Pero, eh, el problema es, este, tener toda la información que uno necesita del, bueno, desde cuánto mide el árbol, cómo son las hojas, cómo son las flores, cómo son los frutos, cuál es el tamaño, eh, cuándo producen sus frutos, cuándo es la época de floración. Entonces, para, para reunir toda esa información, pues, se lleva un proceso, eh, un poco largo. Bueno, al menos a mí me tomó, este, al menos diez años para poder describir a esta especie, o poder tener toda la información que requería para realmente decir, esta es una nueva especie para la ciencia. Bueno, este, y curiosamente, pues, yo, la verdad, tampoco nunca me interesé más de, de conocer si me quedé con la parte de, de que en la casa de mis hermanos había estos dos árboles, pero yo realmente no sabía si en campo había, este, había estos árboles, ¿no? O había, este, individuos en, eh, individuos silvestres. Entonces, este, lo que me, me puse a cuestionar, ¿no? Realmente, ¿de dónde salieron estas dos plántulas que mi papá trasplantó? Entonces, empecé a investigar. Le dije, papá, necesito ir al lugar donde está el árbol padre. Y me dices que el árbol padre ya murió, solo quedan los hijos. Y, este, encontramos de estos dos individuos en, en campo. O sea, son los únicos dos individuos que hay en campo, ahí en San Juan, Cuquilavijanos. Y fue como se empezó a documentar desde los individuos de campo, la cuestión de, la forma de las hojas, el tamaño, el primer botón floral, el primer botón floral que está cubierto por una bráctea, la que pueden observar de este lado, cómo es el botón antes de abrir, el botón, el botón en la fase femenina, en la fase masculina, aquí pueden ver los estambres. Entonces, bueno, ya para el 2018 ya tenía gran parte de la información que se necesitaba para poder describir, ya, para poderla describir como, como una nueva especie. Bien. Entonces, bueno, pero, en ese lapso de tiempo de 2010 al 2018, en 2013 se obtuvo el primer material de fructificación, o sea, los frutos, este, en el lugar, bueno, aquí como, pues, perdón. Estos árboles se ubican, este, en el lugar conocido como la Chiluguay, o llano de piedra en español. Entonces, bueno, en este mismo lugar, en la Chiluguay, este, pudimos obtener las primeras, los primeros frutos, ¿no? Para poder discernir si realmente esta especie estaba separada de, de magnolia mexicana. Y básicamente, pues, pudimos observar diferencias que nos condujeron a que realmente sí era una nueva, nueva especie. Si pueden observar, no sé si puedan observar mucho en la imagen, pero una característica de esta nueva especie es que entre estas costillas que pueden observar aquí de los polifolículos, hay una mancha como, con tuene de color un poco morada. Entonces, y también las semillas, a comparación de la magnolia mexicana, son semillas de color naranja. Entonces, bueno, ya dijimos, ¿no? Este, si es una especie nueva, empezamos a tomar la medida de los frutos y empezar a documentar ya más la información específica que requeríamos para, pues, poder y empezar a escribir el manuscrito. Finalmente, también otra de la información que se aporta con esta nueva especie es que también conocemos que es una especie que necesita ser polinizada, pero hay aquí un problema un poco complicado y es, creo que, este, mucho ocurre en nuestra región, ¿no? De que a veces vemos una orquídea que nos parece hermosa o yo veo esta magnolia que me parece preciosa, la saco de su área, de su hábitat natural y la trasplanto en mi casa. ¿Qué pasa? Pues, obviamente, este, la, las especies tienen determinados polinizadores que muchas veces no los vas a encontrar en casa, sino las vas a encontrar en su hábitat natural y justamente esto fue lo que pasó con magnolia, con magnolia y ajlachi, porque los, las flores que se dan en la casa de mis hermanos no presentan estas manchas. Lo que quiere decir es que esta especie no tiene ahí sus polinizadores y, por lo tanto, desde que sembraron hasta el momento, nunca se ha podido germinar una plántula, por lo mismo, porque no tienen los polinizadores que requiere para poder, este, pues, reproducirse. Estos escarabajos corresponden a un género que se llama ciclocefala y provocan este daño para poder entrar a la flor y llevarse el polen e ir polinizando otras flores. Bueno, este, entonces, como les comentaba, en septiembre del 2018 se obtuvo una comprensión suficiente de la variabilidad de los frutos, flores, ¿no? De, ah, y además, pues, bueno, este, la parte que también estaba un poco fuerte ahí era investigar en qué otras localidades de, de la región Shita, este, se daba, este, magnolia y ajlachi. Entonces, empecé a investigar con los, con las personas de varias comunidades y, entonces, sí se supo que estaba en la comunidad de Tanete de Zaragoza, había un árbol, en la comunidad de San Juan ya hay otro árbol, este, en la comunidad de Santa María de Sogochi, otro, otro árbol, este, entonces, fue así como empecé yo a documentar la información y para ello también requería obtener material para poder comparar y decir, no, pues, todas las especies, todos los árboles que están en estas comunidades corresponden a la misma especie. También tuve que hacer revisión de especímenes de herbario. Este, también, bueno, y también para poder describir una especie, pues, necesitas una descripción morfológica y para ello, pues, yo requería de, pues, flores recién cortadas, frutos también recién cortados, para poder ilustrar específicamente cómo eran las, cada una de las características de, de este árbol. Y, pues, bueno, también hay un criterio para evaluar la, el estado de conservación de esta especie, si se encontraba en categoría de riesgo o no se encontraba en ninguna categoría. Y esto te lo da a partir de cuántos individuos hay en ciertas localidades, cuál es su rango de distribución, cuál es su rango de separación entre cada una. Y, entonces, se obtuvo también, pues, del estado de conservación. Y, también, pues, consultamos otras bases de datos para ubicar las otras especies de magnolia. Ah, bueno, también se me olvidó comentarle que para Oaxaca, este sería la tercera especie registrada de, del género magnolia. Es el tercer registro. Y, como les comentaba ahorita, para poder realizar, este, la ilustración del nuevo ejemplar que se describe, pues, se requería de material fresco, como pueden observar aquí en la flor, este, el fruto, las semillas. Y, bueno, el punto era representar cada una de las características de la, de la especie. Y, bueno, ahora, bueno, este, después de evaluar la categoría de riesgo de esta especie de magnolia y ajlachi, pues, podemos concluir que es una especie enémica de la sierra norte de Oaxaca. La, la, se encuentra catalogada en peligro crítico. ¿Por qué en peligro crítico? Porque ya les había comentado. Solo la podemos encontrar en la comunidad de San Juan Jukidavijanos. Ah, se me olvidó. San Juan Yatzona, San Juan Yae, Santa María Sogochi y Tanete de Zaragoza. Hasta ahorita, lo que se tiene documentado es que en la comunidad de San Juan Yatzona es donde se encuentra la mayor, este, población, ¿no? En donde hay mayor número de, de árboles. Y, pues, bueno, aquí podemos ver el mapa de la distribución de, de magnolia y ajlachi. Los puntitos son magnolia y ajlachi, los que pueden ver acá. Y las otras dos especies que, que anteriormente se habían descrito, que es magnolia de castroi, magnolia macrocarpa. Y, por lo tanto, como les comentaba, este es el tercer registro de la familia magnoliace y, en particular, del género magnolia para el estado de Oaxaca. Y, pues, bueno, ¿a qué se debe su nombre? No muchos se preguntarán, bueno, ¿por qué magnolia y ajlachi? Este, magnolia y ajlachi, o y ajlachi, mi comunidad significa flor de, de corazón. Entonces, nosotros quisimos ponerle de tal forma de respetar, pues, básicamente, cómo se conoce dentro de la comunidad para el que no se pierda el interés, ¿no? Y flor de corazón, porque, perdón, flor de corazón, porque posiblemente hace referencia a la forma de un corazón en cuanto a los botones y frutos. Y, bueno, también algo interesante, ¿no? Yo siempre creo que las redes sociales en algunas partes nos contribuyen a conocer más de lo que no sabemos. Este, justo cuando yo estaba en el proceso de descripción de la, de la especie, este, estoy en la página de fotografías de la, de la Sierra Juárez de Oaxaca. Entonces, este, empecé a ver fotos en esta página sobre el uso, pero a mí me impresionó muchísimo porque si pueden observar, aquí son las andas donde llevan.